El presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 para el conjunto de hospitales es alrededor de 28 mil 100 millones de pesos. Lo que se recupera con las cuotas de recuperación en general en el hospital es de alrededor cuatro mil 500 millones de pesos. Uno pensaría que para llegar a la gratuidad se requerirían simplemente estos 32 mil 600 millones de pesos y el problema estaría resuelto, pero no. Tradicionalmente e inapropiadamente a los pacientes se les cobra, tanto hospitalizados, y ustedes lo saben perfectamente bien, les dan recetas para comprar medicamentos afuera o insumos afuera o sondas u otros dispositivos para tratar a los enfermos, incluyendo los kits de cirugía, tanto hospitalaria como las programadas, donde los familiares consiguen los insumos para llegar con el kit de todos los insumos para que la cirugía se lleve a cabo. Este cálculo aún no se tiene con precisión, tenemos un aproximado que deberíamos agregarle el total de las cuotas de recuperación. Y el otro gasto que le llamamos de bolsillo lo representa la consulta ambulatoria. Ahora, en estos hospitales de alta especialidad, del tercer nivel de atención, no se considera, es un gasto también de bolsillo de los pacientes la consulta ambulatoria, el médico atiende la consulta y prescribe, el paciente compra el medicamento fuera o los insumos fuera. Calculando este total, aproximadamente se requerirían como unos siete mil millones de pesos, es una aproximación, para que a partir del primero de diciembre lleguemos con este plan de gratuidad.